En esta ocasión, los uniformes, suéter, playera, falda, pantalón, se exige el cumplimiento de las normas oficiales aplicables para garantizar la calidad. En la administración anterior, no se pidió cumplir con normas oficiales aplicables para garantizar la calidad. Anteriores, la falda pantalón son de tela gabardina, 76% de algodón y 24 poliéster. Anteriores, la falda pantalón son de tela de tergal, 100% poliéster, y los laboratorios señalaron rotura de hilos de coser. El suéter, en esta administración, es de tela interlook 100% acrílico. En la anterior, el suéter era de la misma tela, pero de menor calidad y presentaba rotura de tejidos en la costura. Actualmente, la playera es de tela pique, 50% algodón y 50% poliéster, lo cual garantiza la absorción del sudor y, por otro lado, genera mayor confortabilidad en los climas fríos. En la anterior, la camisa blusa es de tela popelina, 67% algodón y 37% poliéster, y los laboratorios señalaron un encogimiento. Los zapatos. En este gobierno, los zapatos son totalmente de piel. Es un forro porcino, corte vacuno, plantilla acabado y grabado de cerdo, y la suela es de termoplástico antiderrapante, con una garantía de seis meses por fallas de fabricación o defectos de calidad. Y en la anterior, los zapatos eran de forro textil, corte sintético, plantilla textil y suela sintético, con una duración de seis meses, con fallas de desnivel en el talón, lo cual provocaba inestabilidad en la postura, como lo podemos observar en esta imagen. Se notan claramente las características que estoy mencionando. Las cantidades. Falta pantalón, un millón treinta y nueve mil doscientos treinta, de los cuales son quinientos veinticinco mil quinientos ochenta y ocho pantalones y quinientos trece seiscientos cuarenta y dos faldas. Suéter y playera, dos millones setenta y siete quinientos seis mil. Y zapatos, setecientos cinco mil cuatrocientos dieciocho, de los cuales trescientos cuarenta y siete novecientos ochenta y cuatro son de niña y trescientos cincuenta y siete mil. ¡Suscríbete al canal!